¿Cómo están amigos? Hoy les traigo mi primera entrevista. Un poco fuera de lo común de esta entrevista, tenemos un influencer de 29 años que viene luchando contra las adicciones. Ha perdido todo tipo de escrúpulos y ha creado del contenido más bizarro que vos podés ver en las redes. Hoy, tras estar aproximadamente un mes limpio, dicho por sus palabras, nos juntamos con él en Villa Lugano para tener una charla un tanto especial. Lejos de domarlo, vamos a descubrir cómo Cristian viene cambiando su vida y qué es lo que tiene para contarnos. Desde ya te quería agradecer por mirar mis videos y te quería comentar que disfrutemos esta charla, donde yo no vine a jugar a Cristian, donde yo no conozco su pasado y tampoco soy quien para condenarlo por él. Disfrutemos esta charla, no te olvides de suscribirte y dejar tu comentario de qué te pareció. Esto es el plug, es el plug y vamos con el video. En Villa Lugano, más precisamente en el barrio Juan José Nájera, nos encontramos con la historia de Cristian Lázaro, más conocido como Cristian de Lugano. Comenzó a hacer videos para internet hace más de 12 años y con una historia un tanto confusa donde su familia le sugiere o la octomédica comienza a sufrir adicciones. Adicciones que sumadas a la exposición en las redes nos llevan a cometer hechos repudiables en contra de su hogar y su propia familia. Hoy con una realidad un tanto distante, con una imagen que recuerda a su niña, Cristian nos comparte un poco de su historia. Estaba a mí drogado y por todas las visualizaciones que tenía, los videos míos drogados tenía cantidad de visualizaciones. En realidad la gente estaba bancando el morbo, no me estaba bancando a mí. Entonces yo me la creía que por ahí que me tenía que dar droga para que la gente me vea o para tener plata, porque me daban hasta plata para carpearme, para que haga quilombo. Hoy en día gracias a TikTok me di cuenta, me di cuenta que la gente te banca más como yo vos sin droga, porque vos sos auténtico sin droga. La droga lo que hace en tu cerebro es que vos bardees y no yo vos. Vos pensás que cuando estás drogado sos vos porque tenés un momento de felicidad, y en ese momento de felicidad no sabés lo que hacés. Por supuesto. ¿Estás limpio ahora? Ahora estoy limpio. ¿Hace cuánto momento? Hace un par de... hace un mes más o menos que usted. Sí, bueno, bien. Hoy en día no tiene un proceso, ¿no? Y pasa que la adicción es una enfermedad en realidad, que todos los días te levantás a luchar. Es un día a día, hay gente por ahí que hace 50 años que no consume y saben que es un día a día. El rollo está cuando uno se cree que está superado y ahí me volvés a recaer, justamente porque vos te creés que está superado. No hay que creérsela. Luchar todos los días para dejar el consumo. La tentación siempre está. Cuesta, ¿no? Cuesta una mano. ¿El barrio te jode un poco o...? Eh, no sé si el barrio, por ahí este que yo me rodeé, yo creo que hay que salir también mentalmente, ¿no es cierto? Porque vos también podés estar en Nordelta, también está la droga, vos hay que salir mentalmente. Vos podés estar quizá en el peor lugar del mundo. Un lugar super marginal todo, pero es cuestión de salir mentalmente, yo creo, ¿no? Ya tu mente está queriendo salir de toda esa situación en la que estuviste en algún momento. No da el lugar tanto del alrededor y mirarte a vos, a vos. ¿Y qué te llevó a eso? Porque hace un par de años era distinta la realidad. Y bueno, yo estuve con mi pareja, eso me cambió muchísimo. Empecé a hacer contenido cocinando. ¿Te gusta cocinar? En realidad no me gusta mucho cocinar, pero dije, bueno, vamos a ver qué onda, ¿viste? Al principio no me gustaba, pues me recopó. Lo que menos me pensaba yo es que iba a hacer contenido cocinando, ¿me entendés? Después ya dije, voy a hacer contenido cocinando, a ver qué onda, y me recopé. Y bueno, ahí creo que es algo peor, ¿no? Porque despeja la cabeza, ¿no es cierto? A ver, uno también no solamente se droga porque le gustan las drogas, sino porque no tenés la cabeza ocupada. Y aparte, ¿qué otra cosa? Es que yo creo que nadie, nadie nace maldito. Claro. Nadie nace maldito. Lo hace maldito, ¿no? La sociedad, un poco y todo. La sociedad y, bueno, cómo se crió, ¿no es cierto? La forma que se crió. ¿Y vos cómo te criaste? Y complicado, ¿no? Bueno, este, mi padre por ahí era muy nervioso. Mi madre, bueno, y ahora estaba, tiene problemas también, yo también tengo problemas. Situaciones de violencia. ¿Problema con los nervios? Problema mucho con los nervios. Problema también con las pastillas, adicto al trasolado. Mi hijo me daba eso para tranquilizarme, me volvía recontra adicto. Era muy nervioso, era muy nervioso. Bueno, mucha violencia, ¿no? Tenía esa idea de ser un pibe maldito, pero en el sentido de que, este, por ahí yo decía, quiero matar a todo el mundo, ¿me entendés? Claro. Y por ahí la gente cuenta, ¿y por qué este pibe piensa así? Y porque le pasaron cosas para que piensa así. Y yo hoy en día lo veo a otro punto de vivir. Claro. La maldad no sirve para nada. Si vos me decís, la maldad deja algo, pero la maldad no sirve a nada, lo mejor es ser buena persona. Ah, por supuesto. Hay una frase que dice, ¿viste? Aparte que tampoco es negocio, la maldad no es negocio, vos salís perdiendo. Hay una frase que dice, si los malos supieran lo buen negocio que es ser buenos, serían buenos, aunque sean solo por negocio. Podría. Con la maldad empezás ganando, pero después terminás perdiendo. Para descansar. Vos ponés que ganás un millón y después perdés la vida. La vida no tiene precio. La vida no tiene precio. Y eso te llevó a querer cambiar un poco tu vida? Porque hoy querés cambiar tu vida. Hoy ya no soy el criterio cubano que hace 5 años entraba, que la gente le donaba por hacer cosas que no iban. Bueno, en ese momento era que yo estaba muy mal por la droga. ¿Ese fue tu peor momento para vos? El peor momento. El peor momento de tu vida. El peor momento porque había muerto mi padre. Y yo me volqué mucho con la sustancia. Pero ya algo que decía. Pero bueno, yo creo que Dios tiene un propósito con mi vida, ¿no? Porque, a ver, con todo lo que yo estuve, estaba re empastillado. Estaba la Panamericana, corría con la Panamericana. Tuve 1.500 intentos de suicidio, ¿me ente? Y no me morí. Entonces, yo tampoco soy evangélico. Estoy en contra de la religión. Porque la misma religión va en contra de la religión. Hay cosas que te dice un religioso. Y vos lees la Biblia, ahí es otra cosa. No hay que juzgar. Entonces yo estoy en contra de la religión. Yo creo en Dios, nada más. Creo que Dios existe. Por todo lo que me pasó, Dios existe. Claro, como que tenés un propósito acá. Porque si no, ya hubiese tirado en las patas hace rato. Es que, a ver, ¿por qué no me pasó algo? Ya, me pasaron muchas cosas. ¿Por qué, a ver, no me pasó algo con todas las cosas que yo viví? Todo lo que hiciste, todo lo que hiciste, todo lo que hiciste, todo lo que hiciste. No, no te van a pasar. Yo creo que Dios existe. Pero, bueno, pero no ocultó a ninguna religión y tampoco crees en ninguna religión. No, yo estoy a favor de las religiones. Estoy a favor del amor propio. No, uno tiene que creer en uno. Una persona que está disponible en el consumo mal. De mirarte al espejo y decir, bueno, si tengo un entorno de mierda, pero yo te voy a salir delante por mí. Yo voy, no me importa. ¿Hiciste eso de mirarte al espejo vos? Sí, sí. Y decirte que quiero salir del entorno, de todo esto. ¿Qué es lo que vos estás haciendo ahora como para encontrar resultados distintos el día de mañana? Bueno, por ejemplo, ahora yo, por más que sea una boludena, ¿no es cierto? Yo vivo anti-histo y como que me saca adelante. Porque me mantengo conectado con la gente. Si bien hay gente que... Y con gente que te quiere ver bien igual, ¿no? Sí, hay mucho gay, pero también hay mucha gente buena. O sea, a ver, yo creo que es fundamental mantener la cabeza ocupada porque tampoco se trata de adicción. Por ahí vos no tenés adicción y no te mantén algo desocupada. ¿El ocio te lleva también a la falofa? No, aparte el ocio, porque jugar a los jueguitos también es una adicción, viste. Y jugar a los jueguitos es adicción. Vos tenés que controlarte que no te controlen las cosas. Controlar vos a manipular las situaciones. Vos controlar un vaso de coca, porque hay gente que toma coca doma. ¿Controlar un plato de comida? Claro, que no te controla todas las cosas. Bueno, voy a estar una hora jugando los jueguitos y no voy a estar... Y no estar 20 horas porque en definitiva hay gente que está todo el día jugando en el casino y eso también es una adicción. Hay que saber manejarse, ¿no? Y no se trata de que las cosas están mal. Se trata de cómo uno puede manipular las cosas y que las cosas no manipulen a uno. De amor propio, vos cuando sabés que es su voz, te pueden decir cantidad de cosas y yo no me voy a enojar. Al contrario, le agradezco de corazón a todos los jueguitos. Porque cada vez que me bardean me hacen más conocido. Muchas gracias. Claro, exactamente. Sí, es así, lamentablemente no se dan cuenta, pero cada comentario, cada coche, sube el ritmo. Aparte que se puede domar con ocasiones. Es decir, a mí me gusta, me dicen, ¿por qué vos no la voy a? ¿Por qué no la voy a? Y yo le explico, le explico. Y no es que lo bardeo, le explico. En definitiva lo que son los domosos de ellos, pues yo le explico bien. Yo creo que el que se nuja pierde, corte que te tira un buen ratito y dice, pero vos le corte está bien y ahí ya lo domás. Porque no te está poniendo a la altura del otro. No está bardeando el otro. ¿Y te ha pasado de no bancar más allá del hate? Ponerle que te haya atado, bro. Y a veces tengo que descansofo con la cabeza también porque es jodido de todo el hate. Como que la gente se quedó con una imagen mía del pasado y todavía están todo el tiempo pensando de, está bien. Y yo nunca lo negué el pasado, lo que yo era en el pasado. Tampoco es que maté a una persona, tampoco es que hice otras cosas que son peores. Simplemente estabas creando contenido. Porque vos creas contenido, ¿hace cuánto hace video? Bueno, yo empecé con el tema, no sé si te acordás, vos me dijiste que me conocías. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y si come un patito hay una actuación de constitución. Bien chetita la pipita, la pipita de constitución. La más bonita. Mira ahí. La improvisación. Mira ahí, papá, la vida es una improvisación. Mira ahí, papá, la vida es una improvisación, como dicen los temas que tengo. Y hace video a su punto, yo me acuerdo, yo te conocí por ese video, bro. Pero haces una banda, yo era un adolescente también. Sí, ¿vos cuánto tenés 29? Yo tengo 29. Ah, tenemos 29 los dos, mira. Así tenés 94. ¿Cuándo tu cumpleaños? 13 de abril. 13 de abril, bueno, el viernes 9 de agosto. 9 de agosto Exactamente A esto que sí Yo empecé, viste, con el... Bueno, con los temas así, viste, pisar Así un personaje, pero mezclándolo con humor Y también, o sea, metí a la droga en el medio Por ejemplo, cuando vino Yustin, vive en Argentina, viste, y estaba re falopiocho ¿Lo puedo cantar el tema? Sí, cantalo, por favor Escuchá como dice Yo quiero tomar la que toma Yustin Yo quiero tomar la que toma el guachín Esa que te deja en el hospital Esa que te deja vomitando Que está re loco no entender nada Yustin, Yustin Se fue a la villa a pegar Yustin, Yustin Le cabe el mambo bacán Vámonos con el Yustin pa' la villa Que pegamos alta gilatón Viste, porque a mí no me gustó por ahí la actitud Cuando vino Yustin, vive el argentino, no sé si te acordás La de la batería, sí, sí Y ahí te dejó algo duro, le echó a la mitad Un montón de cosas más, la cine No salió a saludar a ningún fan Los fans rompieron todo el hotel Esa cosa que a la mayoría le cayó más A mí me cayó más Y si uno que es argentino, viste, te gusta que los artistas Vengan y valoren tu país Claro Pero bueno, también viste que A veces uno confunde la cosa Capaz que el chabón quiso correr la bandera Sí, pero en el segundo Cuando pasó que tu contenido Se convirtió en un drama Porque vos me contás que de repente Venías así, creando contenido Para arriba, todo espectacular Y después hablamos que Empezó lo oscuro Y bueno, viste, o sea Todo va de la mano con todo Por ahí, viste En ese tiempo que yo me hice muy conocido También conocí lo malo Justamente por ser conocido Por eso que era un momento de fama Claro La fama La fama es como venderle el alma al diablo Este, porque todo Este, por ahí, este Yo prefiero tener la tranquilidad Y que no me conozca nadie Al que me conozca todo el mundo Que te ofrezcan falopo por ahí, viste Claro, ahí te matas Pero, o sea, me terminó consumiendo el personaje Yo hacía un personaje Y yo me terminé creciendo Que yo era el personaje Y lo peor que vos te pudo pasar Y el personaje se separa El personaje se separa de la persona Para mí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, la persona y después el personaje Sí, por cierto Totalmente de acuerdo Y es un garrón Te comió el personaje, básicamente Y empezaron Que fueron varios años Fueron varios años que estuviste decaído Fueron muchos años Fueron muchos años Bueno, cuando falleció mi viejo Mucho peor todavía Más allá de todo Él siempre era rejodón Me acompañaba el daño Como lo metí con él ¿Cuántos años tenía? Cuando tú... 63 años ¿Sabes que mi papá falleció La misma cantidad de años, loco? A los 63 años Pero mi viejo falleció Cuando yo tenía 14 Imagínate, yo era chico Tocó criarme sin viejo Pero bueno, lo recuerdo Tenía 63 cuando falleció Era viejo, estaba viejo ya Estaba viejo Era viejo, era viejo Pero vivió bien, por lo menos Sí, vivió bien, gracias a Dios Otra historia aparte Pero bueno, que paz Descanse de nuestro padre Que paz y siempre recordar A la gente que se fue Por lo bueno Porque siempre, viste Que uno recuerda las cosas Los malos momentos Por ahí que vos tuviste Con vos familia Y hay que recordar Los buenos momentos Claro Y no llorar Porque, o sea, llorar Pero no vivir llorando ¿Me entendés? Porque llorar está bueno Pero no vivir llorando Todo el tiempo Sino que recordarlo Con una sonrisa Por supuesto Pero ustedes del lugar Que nos estén viendo Ellos quieren que estemos bien No quiero que estemos mal 100% Si hay otra realidad Existe todo eso De lo que muchos hablan Viste, yo creo que Nos quieren ver real siempre Siempre Y hablando un poco De tu círculo familiar ¿Viste? ¿Tu familia? ¿Tu viejo? ¿Tu vieja? ¿Y vos? ¿O tenés más familia? Tengo tíos Tengo primas Pero bueno Tengo un hermano ¿Tenía un hermano también? Tío, prima Tengo tío y dos primas No, el viejo Ah, tu tío Claro ¿Y con ellos Tenés relación? A veces Pero tampoco tanto Porque cada uno Con su vida Por ahí Como los árbol Tienen rama Cada uno para su lado Como que ya va haciendo su vida Yo creo que no hay que olvidarse Porque en definitiva En definitiva Somos todos personas Yo cuando digo Vivimos en sociedad La sacamos adelante Entre todo el país Porque a veces Nos critican Porque elaboramos en las redes ¿Me entendés? Y yo digo El quiosquero Si no vende alfajor No come la familia El youtuber Si no crea contenido No come la familia Entonces Si la gente te ve por algo La gente le gusta lo que haces Si no, no te vería nadie Y los haters también Porque de última ¿Por qué me hatean tanto? ¿Vos por qué crees que te hatean tanto? Porque les gusta verme Para bardear Para mí están enamorados a mí Hay gente sin código Que mete a la familia Pero yo creo que eso Capaz que es alguien Que como no se anima a hacer Lo que vos estás haciendo Te hatea ¿Viste? Y te bardea Porque vos estás haciendo Lo que él siempre quiso Tú le haces el gusto Cuando vos te enojas Y vos decís Bueno muchísimas gracias No, no se van Y te empezás a encascar Ya le estás dando gusto ¿Por qué te pensás Que la gente te quiere? Yo creo que por ser real Porque aún así Cuando yo estaba en consumo Y todo Yo prendí No es que me apartaba Apagaba la cámara y todo No está bueno de lo que voy a decir Pero yo me mostraba En consumo como me muestro careta Yo no le voy a vender A la gente una imagen Que no es Yo decía Ahora estoy consumiendo Yo le voy a decir A la gente Que tuvo una recaída Yo no le voy a vender Porque hay gente que le vende Ese chabucho a la gente Que no tiene recaída Y yo creo que Hay que cerrar con la gente Porque la gente te está bancando Entonces lo que yo menos Lo mínimo que puedo hacer Es decirle a la gente La verdad De mi vida Porque yo es mi vivo Yo veo los vivos Y la gente de TikTok No sé si en Youtube lo mismo Hablan de los demás Yo prendo vivo a hablar de mí Y me ven 100 personas Hablando de mí Hay gente que necesita Hablar más de nosotros Para tener seguidores Pero nosotros Hablamos de nosotros mismos Y tenemos seguidores Eso es real Y ahora tu contenido Lo fuiste modificando ¿Para dónde estás tornando? Y ahora Hablar un poco de la vida Yo bueno Con los videos cocinando Estaba haciendo Ahora ya dejé un poco hacer videos cocinando Estoy haciendo mucho vivo en TikTok Hablando de todo un poco Y bueno A veces nos donan para comer con mi madre Ella cobra una pensión Pero no cobra mucho Claro Y vos te mantenés de las redes De las redes Que ahora preferentemente TikTok Podés dar más o menos un número Y bueno En vez de un video saludo Con invitaciones también Un número más o menos Con cuánto se mantienen Y ponele Yo tampoco que hago mucho Pero por día Me acaso para comer Una vez o dos comidas Con suerte Listo, perfecto Nada más Ya el que vea Que haga números Pero ya sabe Cuatro lucas por día Claro, está perfecto Después ya que le guste hacer números Que los haga Pero bueno Estaría bueno que te empieces a ir Un poco mejor uno también Que la gente te brinde Yo creo que sí Porque más allá de todo Lo que yo pasé Por ahí te decís Yo no puedo decir Vos saliste adelante Por ahí Vos no hubieses podido salir adelante Si no pasaste por todo lo malo Por supuesto Vos tenías que haber pasado por lo malo Pero hoy en día Que te conozca la gente Y mostrarte la realidad Porque los pibes que están ahí En constitución Drogados No es cierto No es que son malos pibes Están perdidos por la falopla Por más que hayan hecho maldades Pero que los llevó a hacer esa maldad Claro La misma sociedad Lo que pasa es que cuando te condenan mucho la sociedad Vos le terminás creyendo a la gente Y no te valorás vos mismo Por supuesto Cuando vos te empezás a valorar vos mismo Cuando vos empezás a cambiar Cuando la gente te ve bien Y cuando más te van a bardear Así que si a vos te bardeaban antes Que estaba mal Y ahora te van a bardear mucho más Porque vos está bien Pero te chupan huevos Te chupan huevos Es más te conviene Te conviene que me bardee Porque me da más seguidores Así que yo le agradezco ¿Te han condenado socialmente la gente? Con orgulia Con mentira Con lo que sea Con muchas mentiras Me dijeron que quemé a un indigente por ejemplo Hay cosas que son reales Y cosas que son mentiras Pero a mí Me han dicho Me dijo Mauro Zeta en Telefe Que yo perdí fuego con un indigente Porque vivimos en un país Donde el periodismo es tan inteligente Que vivimos una historia en internet Una historia de Facebook en internet Este quemó a un indigente Y los boludoes de Telefe Están volando a Telefe Estarías re encascados El otro día me fui a Telefe Me estuve detenido dos horas Para ver si era yo No era yo la persona Porque fui a ese kilómetro Y luego Estaba re encascados El otro día pidió perdón Mauro Zeta Yo a veces me dicen Que cante el tema con una fan Pero yo lo canto por los seguidores Pero no haría esa música No te representa Yo tengo un Spotify Yo me peleé con una sarjera Por cosas que no me tenía que haber peleado Pero bueno Viste que hay más en Spotify Es verdad Yo no lo subí a Spotify Pero una persona me subió los temas de Spotify No sé quién es Está lookeando Yo le hice las De todos los temas de Spotify Yo los produje Ah, me hago bueno Pero dicen las revoluciones Que se echó Que todo el mundo me dijo Que era sarjera Y yo le pasaba los MP3 Y yo lo ponía en YouTube Y uno se los robó ¿No podés hacer nada con eso? Eh... Y lo que pasa es que no tengo contacto Es que loco Igual yo tampoco Que te puedo ayudar mucho Porque todos son nuevos Están bien para mí La cuestión es que me da bronca Que este es mi tema ¿Puedo poner un tema mío? Por favor Ponedlo tranquilamente Dame la sin etiqueta Dame la sin etiqueta Dame la sin etiqueta Dame la sin etiqueta Esa es la que va Esta es la que va Esta es la que va Esta es la que va Por supuesto Y también dicen que si vos te juntas Con cuatro millonarios Vos podés ser el quinto Y lo mismo Si te juntas con cuatro boxeadores Vos podés ser el quinto Si lo mismo cambia el tipo de gente nomás Así que si querés hacer música Para mí es mi parte Entrate con gente que haga música Que capaz que es lo que menos Te das cuenta Estás haciendo música Estás para hacer música Estoy para hacer música Me gusta ese Cristian decidido Este tema por ejemplo Se lo hice a mi novia Y nos lo agarra Lo que banco vos amigo Sabés cuál es Es que vos me entendés La improvisación Fuerte que ahora estamos hablando Y estamos hablando así de la vida Y por más que haya una cámara por medio Claro Claro Es que esto es lo que Justo es lo que nos dedicamos Por supuesto Por supuesto Pero ya te quedas acá Mira te invito un día A hacer un video en Conti Si tienes ganas ¿Las me viste por la calle de Conti vos? Si ¿Y Conti qué onda? ¿Qué tienes tu opinión? No es tan picante igual Es picante pero no tanto como se lo vende Porque vos bebés el Lugano El Lugano para mí es más picante que el Conti Lo que pasa es que es diferente Es diferente Bueno, entra en otro contexto Ya los edificios La composición geográfica Para mí es distinta No se pueden comparar A ver, Conti es lindo también Tiene su parte linda Porque todos hablan de la parte mala Pero hay que mostrar también la parte linda Por supuesto Hay gente que labura Bueno, en Constitución Muchos bares Gente que labura Mucha venta de comida Barbería Está lleno de barbería Si, los dominicanos Pioneros Allá Todo el mundo habla de lo malo Tampoco es que no hay que mostrar lo malo Hay que mostrar todo Por supuesto Pero siempre que La gente como que siempre quiere marginar Mostrar lo malo de un lado Pero hay que ver también lo bueno Porque si no es que son todos malos No se puede ir a Constitución Claro, viste Y la gente te la pinta así Las redes te la pintan así ¿Qué es lo que te gustaba de tu barrio? Porque vos sos Cristian de Urbano No sos Cristian de Herli Lo que me gusta de Urbano Lo que me gusta de Urbano Lo que me gusta de Urbano Me llama la atención de Urbano Es que hay muchos artistas En Urbano Si? El Jarpiti El Jove de Cero Por supuesto Tengo amigos de la ciudad culta Que hace el rap también En Urbano hay mucho arte Y ahora vamos a sacar una cámara Un ratito Mira, acá hay un par de murales Que ahora vamos a mostrar Dale Pero también en todo Los monoblogos Urbano lo que se diferencia Urbano lo demás es que Está lleno de monoblogos Claro Y villas, barrio de emergencia Exactamente Esa es la diferencia que hay Con otro barrio de la capital Claro Viste? Y tiene algo especial Urbano Porque es Digamos Mucha gente dice Urbano es provincia Mucha gente piensa que Alguien día Piensa que Urbano es provincia Urbano Si, yo he venido al 1 y 2 De hecho Recuerdo cuando era pebito Que en los edificios Tenian kiosk, ciber Para alquilar Dividi Todo adentro del mismo edificio Sigue estando Sigue estando Por supuesto Seguramente Pero seguro que ahora Ya no es aquí Ya no hay mas ciber Y esa cosa En esa época Y también tiene un premetro ¿No? Que sale de Sale de soldati Lugano Si exactamente Si no es el único premetro Que funciona En Buenos Aires Capital Que se le dice Más picante Nadie es picante Somos todos personas Esos son barretines No es nada picante Ni Constitución Ni Lugano Ni el Fuerte Apache Nada es picante Si ¿Cuál fue el lugar mas picante Que tuviste? El lugar mas picante Es una boludela Preguntaban a mi que te estoy haciendo Pero seguramente Hay alguien que lo quiere saber Viste? Puerta de Hierro Puerta de Hierro claro Viste? Yo vivo justo a 10 cuadras Puerta de Hierro Si te conocen ahí Es otra cosa ¿Y vos acá en el barrio te conocen? Acá si Lo que pasa es que Acá por lo general La gente es muy tranquila La gente es muy tranquila Y por ahí si quedó una imagen del pasado Pero Más allá de todas las cadras que yo hice Sigo acá Y sigo acá Y ahora vamos a bajar Vamos a hacer un par de cosas Yo no tengo mucho La verdad no soy mucho Hablar con los vecinos ni nada Pero bueno Cada uno está sumado Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Lo que pinte Vos grabá Viene ahí ¿Te puedo preguntar quién es el cuadro? Este es mi viejo Mirá Mi viejo Con un cantante Con Steve Huck Fachero loco Gracias Fachero no Tiene facho Fachero mal Si loco Pensé que era alguna revista Imaginate Este es mi viejo Este es Steve Huck Tiene una banda de Genesi Mirá que loco De Genesi Genesi Mirá que bueno Mucho horror progresivo Este corte de Pink Floyd Mirá que bueno Me gusta ese tipo Y bueno Aquí está mi madre De paso es la que estamos Mirá que linda foto Sí Tiene más 150 años Muy bien Qué lindo Qué grande Gracias por mostrarle la foto ¿Cuántos años tenían la foto? 11 Mirá Increíble Increíble hermano No Tenía una cara de apse boludo Es re inocente boludo Y yo creo que cuando tenemos esa edad Somos todas una criatura No somos todos unos años No, yo creo que la peor Es que yo cambié No fue la niña y la adolescencia Sí Porque cuando somos niños Somos inocentes Después en la adolescencia Van a pasar los dos Siento la necesidad De decir que nunca le dirás Estas palabras Que el tiempo se ocupará De borrar la tinta Porque me salió un poema directo Y olvidé aquello De que en la poesía Se debe sugerir Que en mi espacio de soledad Necesitaba verte feliz Que en mi vida Que en mis ojos Siempre se espejará tu vida Que lloré cuando vi botellas Distorsionando tu adolescencia Que me licencié sin diplomas En el dolor más efervescente Que por tenerte siempre cerca Olvidé que me alejaba Poema escrito por Osvaldo Y acá estamos con Cristian Para despedirnos Gracias hermano por tu tiempo Bueno, muchas gracias por el tiempo Y sobre todo este video Por ahí diferente Este video no es de escoda Este video hablando La realidad de un pibe Que tiene problemas No más que nadie No menos que nadie Nunca me creí más que nadie Para mí somos todos iguales Y esa es la idea Mostrar como un pibe De un barrio Puede poder salir adelante Más allá de la Más allá de que todos Tenemos todos los días Tentaciones Esa es la idea del video Nada más Muchas gracias Por favor hermano Gracias por recibirme acá en Lugano Y ya nos van a ver Compartiendo otros videos Si les gustó Hácelos saber acá en los comentarios Y si por ahí quieren más videos Que hagamos También lo pueden hacer solo Exactamente hermano Nos pedimos una canción de Cristian Escucha como dice Y esta pipita pide mucho pati Ella me pide un pati Cuando sale del baile Que iré a McDonald Se come uno Se come dos Se come tres Se come cuatro Cinco y seis Esa pipita Comilón No Yo soy Cristian de Urbano Y estamos con el plug Porque el plug Porque el plug Porque el plug Es el plug Loco Loco